¡Suscríbete al canal! Esto y mucho más en Descubriendo el País por el Trezo. Y hoy domingo 22 de noviembre tenemos la satisfacción de presentarles el programa desde uno de los lugares históricos y a la vez más hermosos del Paraguay. Se trata de la Cascada Madame, formada en el Arroyo Madame a unos 10 kilómetros de la ciudad de Pirayú, donde según la historia se refrescaba Elisa Alicia Limsch, cuando visitaba al mariscal Francisco Solano López en el campamento Cerro León, distante unos 3 kilómetros de la misma. Indudablemente, ella se sentía cautivada por la belleza natural del lugar que se encuentra en la zona del Cerro Tuínjobú, donde a la vez se encuentra un antiguo cementerio de soldados paraguayos, de manera que, continuando con nuestro propósito de visitar los lugares históricos del Paraguay, presentamos nuestro programa desde la zona de Pirayú, cuna del General José Dubíjes Díaz. Desde donde esperamos y agradecemos sus mensajes y sugerencias al 3355. También agradecemos a Bemay Flores, que embellece nuestro set de presentación todos los domingos, con sus arreglos florales. Agradecemos también a Cafe Ficha, que nos invita a disfrutar de su inigualable sabor durante todo el año. A la importadora Calzados Roger, de Ciudad del Este, que calza a toda la producción. A la empresa Tracto Agrovial Sociedad Anónima, con sucursales en todo el país. A la empresa de productos de panificados Edward, y al supermercado Bonimar, a su lema SPAD por el peinado y el maquillaje. Y para comenzar el programa, les presentamos a la gente que trabaja, con ayuda de su cooperativa. Con ustedes, los socios emprendedores de la cooperativa Medalla Milagrosa. Medalla, tu cooperativa, presenta su blog exclusivo, Emprendedores Medalla. Graciela Cáceres Riveros, es una socia que empezó vendiendo frutas de casa en casa hace más de 15 años. Primero comencé vendiendo con la canasta, encima de mi cabeza, casa por casa, oficina por oficina. Y después encontré en una esquina donde me dieron para mi lugar, y me coloqué ahí. Hace más de cinco años, se asoció a Medalla, pensando en los créditos para fortalecer su negocio. Yo me asocié a la cooperativa Medalla Milagrosa a través de un amigo que me recomendó. Mi primer crédito fue de 700 mil guaraníes, y después fue creciendo, fue creciendo mi negocio también. Todos los créditos que retiré, invertí por mi negocio. Comprando mercadería, comprando equipo de trabajo, fui mejorando mi producto. Y después le puse el nombre Frutería Chelita, y ahí empezó a surgir y a conocer mi producto. Hoy día tengo muchísimos clientes, mi producto es conocido, la gente ya confía, entra con confianza a consumir. Frutería Chelita fue creciendo y consolidándose. Hoy cuenta con una sucursal. Actualmente tengo dos locales, Independencia Nacional, Casi Fulgencio Remoreno, Frutería Chelita 2, Piribebui, Esquina Independencia. Acá en la Frutería Chelita también tenemos almuerzo, que todos los días termina mi comida. La implementamos a mi negocio hace más o menos un mes, a pedido de los clientes. Tengo variedad de fruta. La ensalada de fruta es un producto que le gusta muchísimo a la gente. La ensalada de fruta, los jugos naturales, que cada día la gente pide más. Además tenemos la parte del almacén, que le implementamos al negocio, que también la gente requiere. Viene a buscar su ensaladita, necesita su hierba y ya lleva para su terere. Graciela utiliza los créditos de Medalla para ampliar su negocio. La cooperativa Medalla Milagrosa me ayudó en muchísimas cosas. Tener este local, abrir este local, implementar mi comedor a través del crédito que me dieron ellos. Gracias a eso mis hijos estudian, gracias a eso vivimos una vida digna. Graciela confía en un futuro mejor para toda la familia. Y para el futuro pienso ampliar más mi negocio, mi frutería, pero ya con la ayuda de mi hija. Porque sola ya me es un poco difícil. Pienso llegar más lejos con mi frutería. Le recomendaría a la gente que se asocia a Medalla Milagrosa porque te ayuda mucho. Te hace realidad tu sueño. A mí me hizo realidad mi sueño. Siempre quise, pero siempre dije que va a ser imposible. Nunca iba a poder porque yo necesitaba crédito, necesitaba el apoyo. Tenía, yo como microemprendedor, tenía todo, pero no tenía un apoyo de crédito. Y cuando me asocié en Medalla Milagrosa, sí, ahí sí ya encontré todo. Y desde ahí empecé a surgir. Con la ayuda de Medalla, Graciela se capacitó en un curso para microempresarios. En el Évate me enseñaron a controlar mi negocio, a tener mi libro mayor, a saber si gano o pierdo, para controlar mi gasto. Porque yo antes no sabía si ganaba o no ganaba. Y sin embargo, ahora sí, ya sé que gano a Graciela. Graciela está feliz y muy agradecida porque logró cumplir sus sueños con Medalla. Yo le agradezco a Medalla por todos los años de apoyo que me dio para mi negocio, los créditos. Cada día recibo más apoyo de ellos. Excelente la atención de la gente de Medalla Milagrosa. Me atienden como se tiene que atender. Por todo esto, gracias a Medalla. Medalla, tu cooperativa, presentó su blog exclusivo, Emprendedores Medalla. Para nosotros es de suma importancia que ustedes nos envíen saludos, mensajes y sugerencias a través del 3355. Y para contactar con la producción de Descubriendo el País, 0981 40 45 15. Ya volvemos con más Descubriendo el País. Descubriendo el País.